El hombre tiene que insistir. Cuando el hombre insiste con una carta, un regalito, algo para decirlo, es un romántico. Si la mujer insiste, es una psicópata, ¿no? Si la mujer te empieza a llamar, te hace regalitos, es como un concepto medio machista, pero es así, ¿no? Te voy a explicar lo siguiente. Han cambiado los paradigmas, no solamente en la cultura. El hombre no llama más. Nosotros no llamamos más. ¿Cómo no llamamos más? O llama a la mujer o no llama. Estás un poco fuera de información. Evidentemente te va bien con tu mujer. Te voy a explicar lo siguiente. Sí. El nuevo argentino no llama. ¿Esto quiere decir que te va mal con tu mujer a vos? No, no, a mí me va bárbaro, pero yo no estoy en la disputa. Yo lo que te digo es, si tuviera que salir al mercado, porque mi mujer me abandona, o sea, la bola de la culudilla. Estás salida. Digo, primera condición, los hombres no llaman más. ¿Y cómo te ganas? Tienen que llamar a la mujer. Por el chat. ¿Por el chat? ¿Es que es más? Bueno. Las reglas del juego son así. Pero hoy te levantás una mina por el chat, o por, no sé, Facebook, o por... A ver, quiero que me entiendas lo siguiente. Esto del número de teléfono, cambiar el número, o el mail, o lo que fuera, el hombre nunca va a llamar. No llama más. El nuevo hombre argentino, nacional y popular, no llama. No sabía él. ¿Ve tienen eso así o no? No llama. Mirá, estoy en duda yo, porque... Pero a mí me gusta que el hombre insista. Sí. Ajá. Les gusta. Y la película dice que sí. Pero pará, 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 pará. Te veo que... Te llamo. Pero pará. ¿Cuánto... Porque nunca se sabe bien qué es lo que quiere la mujer exactamente. ¿Cuánto hay que insistir? ¿Qué llamo? Porque si insistís, te convertís en un pesado. No, dos veces está bien. Dos veces. Ajá. Pero si en la primera cita, Silvina, se da para hacer todo, se hace todo. Sí, esa duda es... Depende. No, no. Depende, depende. Buena respuesta. Depende quién pague la cena. ¿Cómo, Chiche? Depende quién pague la cena. Bueno, esa es otra famosa frase de Chiche. Si yo pago la cena, obviamente tiene que haber sexo. Y si no, vamos, y vamos. ¡Ay, no! Eso es horrible. Pará, Pará, Chiche. Vos vas a comer con una mina. Vos vas a comer con una mina al mejor restaurante. Le garpas la cena. No, no. El primero tiene que poner de acuerdo. Ojo, si yo garpo, tiene que terminar el sexo. ¡No! Pero no, antes de salirle, decís eso. ¡Horrible! 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 Restaste con Silvina, ¿eh? Restaste con Silvina. No, restaste mal. Lo bueno sería no pagar y terminar igual. Esa es la cara. ¡Que pague ella! ¡Que pague ella! ¡Que pague ella! ¡Que pague ella! ¡Ya que llama ella! ¡Que pague! ¡No traje efectivo! No traje efectivo. ¿Tenés tarjeta, Silvina? Sí. Listo, que pague ella. No hay problema. Pero pará, vos le aclarás a la mina antes de salir. Le decís... Sutilmente. Digamos, como uno tiene alguna participación pública. Ya le sabes lo que yo pienso. A mí te digo, la verdad, si la primer cita me hace pagar a mí, me pego un poco para abajo. Después, cuando estás de novia, es mi pego. Pero pará, si salís con un pido humilde, que no sé lo que estoy diciendo. Pero no, después te ibas medio menos. A ver, pero Luna, escúchame, pensé lo que estoy diciendo. Vamos a suponer que somos dos personas sin conocernos previamente, ¿correcto? Somos compañeros de trabajo o lo que fuera. Yo te invito a salir. A mí me cuesta tanto esfuerzo como vos pagar la comida. Si me decís tomar un café, hasta el café me juego. Pero si vamos a comer. Sí, sí. Y vos pedís caro. No, pero si me invitas a comer, quiere decir que... Ah, bueno, si... No, digo... Pero con los canjes que tenés, chiche, dale. No, pero no... Yo lo que digo es... No es el problema, no. Por ahí puede entrar. No es el problema de la plata, es la actitud. Es la actitud. Es la actitud. El problema no es la guita. Es la actitud de eso, hoy. ¿Cómo? La primera salida, si te invita a un chico a comer... Tiene que pagar. Es como la actitud. Después, sí. ¿Estás de acuerdo de qué la se cambió? Pero yo creo que si no se podían aclarar los tantos antes... Ajá. Ahora, que se crean que porque pagan la comida va a haber algo más... No, no. Me parece horroroso. ¡Ejo! Muy bien, Betiana. Has entendido el mensaje. La mujer cuando sale... Muy bien. ¿Ya sabe si va a pasar algo con el hombre? ¿Sabe de antemano? ¿O durante la noche puede cambiar su parecer? Sí, puede cambiar. Puede cambiar. Sí, y varias veces. ¿Va? Va bien. Tal vez es la mitad. ¿Qué pasa? Eso, sí, sí. Ya que no, que no y de pronto... Después no, sí. Bueno. ¿Y qué cosas te pueden hacer cambiar? Muchas cosas. Por ejemplo. Y vas a hacer una primera cita. Y porque uno va con un poco de... No está bien, pero va con un prototipo de lo que nos gusta, de lo que está bien, mal. ¿De qué tema no se te tiene que hablar en la primera cita, por ejemplo? ¿De qué tema? Sí. No, depende, depende. Del pasado. He hablado de todo. Que te cuentan su pasado. Sí, eso. Te cuentan una historia de una ex. Nada del pasado. Pero lo que tenemos es el pasado. ¿Qué hacemos? No, no suelten. No, no suelten. Suelten del pasado. Depende del pasado. Depende del pasado. No, la primera cita está buena para divertirte. Sí contar algo, pero no un problema. Claro. O que estás mal por tu ex novio, novia. No, eso no. Chistes es malísimo. Es de lusar contar chistes. Sí, no me gusta el chiste. No. Es de lusar. Yo estoy anotando todo lo que estoy haciendo mal. Hago el desayuno, cocino yo, pago yo. ¿De qué se habla? Trato de meter un chiste. No, no. Estoy haciendo todo mal. ¿Y cómo fue que te la levantaste vos? La invité al cine. ¿A ver qué? Un día salí del teatro y fuimos a ver el origen. Que entramos tarde, nos sentamos adelante y no entendimos la película. ¿Y ese fue el día de la foto o no? No fue el día. Algo los une, ¿viste? La multimedia. La multimedia. La multimedia. La tecnología. La tecnología. Igual no lo voy a cargar mucho por la foto porque es campeón de taekwondo. Pues te la tenés que agarrar con ella. Es campeón de taekwondo y da un poco de miedo. ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio es un campeón de taekwondo? Sí, sí, pero de chico. ¿Cinturón negro? Sí. Ah, la mierda. ¿Y sabés hacer alguna demostración? Sí, estoy... Ahora no lo voy a hacer. ¿Te rompe la mesa eso? Pero sí, he tenido amonestaciones en el colegio por romper cosas. No, ¿qué cosa rompiste? Sí, mis amigos me han cebado en química, rompí un banco de madera, justo estaba aprendiendo a partir cosas y el profesor estaba dando la clase. En el medio de la clase me dicen, ¿vos podés romper esto? Sí, sí, le digo, sí, sí, vení, vení, tenéslo acá, vos tenéslo acá. Ok, y fui, lo rompí y el profesor se dio cuenta. Che, todo mentira lo de Silvina que me tira a un banco, todo mentira. Olvidate. No es verdad.